Fijaros, de esta mañana que empecé a hacer el vídeo que estaba entre cerradas ahora se está terminando de abrir, aún todavía no está abierta del todo. Mirar qué cosa más bonita de flor. Fijaros, mirar qué bonita es. Una verdadera maravilla. Hola amigos, buenos días. Hoy estoy súper contenta. Mi primera florecita de esta temporada. Empezó ayer el 1 de mayo por primera vez abrió. Tiene muchos capullitos que van a salir, o sea que es muy bien. Pero lo curioso de esta orquídea es que, bueno, es restaurada, es rescatada, como veis tiene los dos tutores que le pongo para sujetarla, porque tenía una pudrición de corona que como podéis ver ahí todavía le queda la canela que le puse. Bueno, pues parece ser que ha prosperado, que ha seguido y que ahí pues ha echado la varita. Y bueno, parece ser que esta ha seguido para adelante. He conseguido rescatarla. Mirar qué preciosidad. Las que tengo con promesa de floración están muy bonitas. Esta está preciosa. Fijaros la cantidad de capullitos que va a tener y tiene un montón de sus varas que está echando. Esas no sé cómo me las voy a arreglar para sujetarlas, porque he podido levantar un poco esta vara, pero estas que tiene un montón, una, dos, tres, cuatro, cuatro sus varas, que también tienen capullitos. Ya veremos, a ver esto hasta dónde llega. Esta solo tiene una varita floral, pero también tiene bastante capullitos y también tiene otra sub vara. Veis ahí. Otra sub vara. Esta es la mini. Esta, a ver, aquí. Que me ha echado por primera vez dos varas. Y mirar qué cosa más mona. Esta que está pronto va a abrir también la florecita. Esta es la que hayáis visto. Esta es otra que también muy pronto estoy deseando de tenerla toda en flor. Os lo enseñaré cuando estén todas abiertas. Y esta es otra que también ha hecho una vara un poquito más retrasada, pero está fenomenal. El resto de las orquídeas que florecieron este invierno, o sea, o que yo compré, o que las tenía ya florecidas de este invierno, pues están echando hojitas, ¿no veis? Como esas chiquitinas, hojitas y raíces. Todas, claro, pero ahora mismo se están dedicando a recuperarse, ¿veis? Todas tienen su hojita, sus raíces nuevas, gorditas. Estas, ¿no veis? Echando brotecico, uno y otro por ahí detrás, dos. Esta tiene también otro brote aquí detrás, grandecico ya, que le tengo que poner también, sujetarlo. ¿Veis? Otras con otras flores y eso, y con una hojita y raícitas. En fin, esta otra hojita, que está, ¿no veis? Y raíces por todos lados. En fin, que está preciosa. Esta todavía está en flor, o sea, que todavía nada. Esta otra hojita, o sea, que las que tengo son, o están en flor, pero nada más que tengo estas dos ya así tres, que están terminando, o están y se han terminado su floración y entonces todo lo que tienen es que están echando, o sea, recuperándose, echando hojas y raíces. Y las otras son las que están con las varitas, que mirad qué cosa más mona, de orquídea. O sea, estoy súper contenta este año. Me maravilla la naturaleza, cómo se abre paso la vida. Fijaros qué brillo tiene. A ver si se ve bien, no se ve bien. ¡Ay! Estos capullitos, qué brillo y qué fuerza, qué preciosidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!